El audio en donde a él le reclaman plata. El primer audio que vas a escuchar es el de Gustavo Iglesias. ¿Quién es Gustavo Iglesias? Gustavo Iglesias es un barra de boca. No lo van a ver nunca parado en el Paravalanchas. Él ingresa a la barra de boca alrededor de comienzos de los 2000 porque él tenía un amigo íntimo en esa barra que era la persona más peligrosa que yo conocí en el mundo barra en toda la historia. Mirá que yo vengo trabajando con el mundo barra hace 25 años. Y nunca conocí a un sanguinario como Richard William Laluz Fernández, alias el uruguayo Richard, que era amigo de Gustavo Iglesias. Él ingresa a la barra por intermedio de él y cuando... O sea, me da mucho escalofrío lo que estamos contando. Sí, mafia, mafia. Por donde lo mire ese gente mafioso. Todo lo que estamos contando es el submundo mafioso de la Argentina que hoy te sorprendés porque termina el descuartizamiento de un empresario pero que pasa todo el tiempo. Que lo hacen para que lo encuentren. Que pasa todo el tiempo. Porque podría haber pasado y esconderlo. Y esconderlo. Pero no pasó. Dejaron ahí las huellas. Gustavo Iglesias no es de la zona donde apareció el cuerpo. El cuerpo aparece en Ingeniero Budge. Él es uno de los capos de todo lo que es el corredor noroeste, por decirlo de alguna manera, de los negocios no muy claros. Él vive en San Martín y maneja un ejército en San Martín. Gustavo Iglesias maneja mucha gente de San Martín. Por eso, cuando ingresó a la Barra de Boca, lo abrazaron como, vení, porque tenés mucha gente que a nosotros no sirve. Y se hizo muy amigo de Mauro Martín, que es uno de los dos líderes de la Barra Brava de Boca. No es del sector Diceo de la Barra. Él es más del sector Mauro Martín. A él, a su hijo, que se llama Nazareno Iglesias. Nazareno Iglesias. Nazareno Iglesias corría, tenía relación con el automovilismo, lo conoce al empresario y empieza a ver que el nivel de este empresario va muy para arriba. Y este le dice, porque yo hago este tipo de negocios, si querés, dame plata y empezás a ganar lo que yo gano. Yo te duplico la plata en meses. Y Nazareno le da 70.000 dólares que nunca más recupera. Y este es el diálogo. Se metió con una persona peligrosa. Todos son peligrosos ahí. Sí, claro, claro, claro. El que lo llama no es Nazareno Iglesias para reclamarle la plata. Es el padre. El que lo llama es el padre. Y escuchá el tono en el cual Lechuga le habla al padre para entender el poder que tiene Gustavo Iglesias en ese submundo del que estamos hablando. Por favor, señor director. Vos tenés que cobrar tu plata y puto. Vos no vas a disponer de mi vida, ni de mano, ni de pie. Si me seguís jodiendo, te voy a mandar re en cana. Vos chico, me arpama los huevos. ¿Cucháte? Gordo, puto, la p*** a tu madre, hijo de puto. Sí, sí. Ningún problema. Cruzame, matame. Pero matame. Cinco minutos, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Matame cuando me venías a buscar. Matame no me dejes vivo. No, piñas no. Matame. Ew, matame. Y vos cobarde, vos no te fuiste afuera por cobarde. Matame. ¿Por qué te escapás, cobarde? Yo no me escapo si yo estoy acá. Los 15 años que te pagué no decís nada. No, porque te van a p*** a palo. Pero, che, escuchá. Los 15 años que te pagué no decís nada. Venga, me caigo y sí. Gordo, gordo, doná mi pata. No te pago un culado, vos, gordo. ¿Cómo no me conocés? Si te compré auto durante 15 años. A mí. Mira, la gente, yo que soy Dios, la gente te lleva por lo que digo yo. Y no, pero bueno, ¿viste? Con prueba, boludo. ¿Sabés qué pasa? Soy Gustavo Iglesias, Barra de Boca, Barra de Boca, vos. Te tienen miedo. Como te tienen miedo, te chupan el h***, boludo. No, no, no confundas el miedo con respeto.